¿No sabes, papá? Ah, sí, mira Está chiquito el espacio para caminar ahí Este gringo puso esta reja mientras porque está arreglando la entrada Ay, voy, mi amor, espérate Espérate Está arreglando la entrada Miren, mis chicas, Mr. Gringo está arreglando la entrada Se cayó la puertita de tanto abrir y cerrar la puertita de los perritos de la cerca y puso este de metal mientras para estar trabajando ahí que las perritas no se salgan Ok, vámonos Ya saben que voy deprisa como siempre Vámonos Mis chicas, ya estoy aquí en la casita Acabo de llegar Acabo de entrar ahorita por la puerta y estoy desempacando mi sopita que encargué con la señora Mi sopita de garbanzo Es lo que me voy a comer ahorita Se me antoja demasiado Algo calientito Algo caldudito Algo así bien, así como Pues sí, calientito Y también traía Ay, disculpen que no sé No me veo Ok No me las hago más para allá También traía otro platillo Que es una pechuga asada Con arroz blanco y vegetales Y lo traía de sobra Así que pues se lo agarré Para que lo vendiera Y no se lo lleva de regreso a su casa Y es así como se ve el platillo Una pechuguita Asadita Mmm, muy buena Y con su arrocito Este me lo voy a comer al rato Ahorita lo que quiero Son huevos A mí me gusta mucho comer huevos De la mañana Oh Y traía estos vegetales Oh, sí, son vegetales Es como un caldito de vegetales Trae zanahoria Calabacita Y más verduritas Así que esto Me lo como un ratito Si Dios quiere Bien rico Y esto es para la Cilantro y limoncito Para el caldito de garbano Así que me hago unos huevitos Es lo que voy a desayunar Y pues acá voy a llegar a la casa Tengo cosas que hacer en la casa Mister Gringo me bajó los contenedores De los suéteres Y me voy a poner a escoger Especialmente lo mío Qué es lo que me voy a dejar Qué es lo que voy a sacar Porque guardé cosas Que el año pasado Ni siquiera toqué Y ahorita como que Voy a buscar lo que sí me voy a poner Y lo que no Lo que ya está viejo Y pasado de moda Pues lo voy a sacar Así que eso Lo voy a hacer arradito Ya que acabe de comer Les voy a enseñar Dónde están Y cuáles son los contenedores Creo que no es mucho Que digamos lo que tengo Pero como quiera una Si quiero escoger Lo que sí Y lo que no Miren son estos tres Este es mío Este es mío Creo que va mezclado Con ropa de Emily Ropa mía Este Este es más que nada De Mr. Gringo La mayoría de estos Es de Mr. Gringo Y lo de abajo Y de aquel lado La mayoría es mío Así que ahorita Terminando de desayunar Comer Descansarme un ratito Y respirar Me voy a poner a colgar Toda la ropa Y los suéteres De estambre O de tejido Los voy a doblar Porque esos se hacen Bien feo con los ganchos Voy a tener que hacer espacio En mi closet En la cajonera Para poner mis suéteres Así de esos De esos como Tejido Como Bueno ahorita Se los enseño De cuáles estoy diciendo Eso se le marca Bien feo el gancho Eso no los quiero colgar Y pues los voy a poner Dobladitos en algún cajón Así que Ahorita que hablan de comer Me pongo a hacer Esta organización Ayer fui al dólar general A comprar Unas cositas Para hacerle lunch A mi güey En el día de hoy Y miren lo que encontré Estos son los Rice Krispies Los originales Que están bien buenos A mí me encantan estos Y vi estos Que son nuevos Que son de cacahuate Con chocolate Se ven deliciosos Así que los voy a probar ¡Suscríbete! 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 Ok mis chicas Ya terminé De escoger la ropa Y ponerla en ganchos Y colgarla No todavía no En ponerla en ganchos Y ya está toda lista Para empezarla a colgar En mi closet Pero lo que tengo que hacer Primero es Ir a mi closet Y hacer espacio Y poner cosas Que no necesito Tener colgadas Y ponerlas en cajones Y otras cosas Y las voy a colgar Como esto de aquí Siempre lo colgaba Pero como son Suéteres De así como De estambre Así como Que se ponen A la forma del gancho Aquí en los hombros Se marcan feo Así que Esto no los voy a colgar Esto los voy a doblar Y los voy a poner En una cajonera Esos son Los únicos Suéteres Como de estambre Que tengo Y pues todo lo demás Esto es mío Todo esto es mío Ya escogí Lo que sí me pongo Lo que sí me voy a dejar Como pueden ver La mayoría Son colores oscuros Negros Oscuros Casi no tengo colores ¿Cuánto? No, esto es mal Esto yo lo compré Mira, está Está loca Esta es mía Esta me la compré Hace mucho tiempo En Zara Me la compré Uh, ya hace como dos años Y esa sí me gusta Y de este Lado también tengo Míos Suéteres míos Que nada más El único color Así como que más encendido Tengo este Y lo demás Puro negro Puro oscuro Y todo esto de aquí Es de Mr. Gringo Del trabajo Y pues para andar Aquí en la casa Y todo eso Así que Estos yo creo Que los voy a poner En este closet Aquí de la entrada Algunos Los de trabajo Se los voy a poner Aquí en la entrada Y los otros Para salir Se los voy a poner En su lado Donde tiene todo Colgado sus cosas Y esto de aquí Este me iba a deshacer De él Pero lo que voy a hacer Es ir a comprar Una tinta Para pintarlo Color negro Porque este Se me hizo Bien feo El color Como que le cayó Cloro O algún líquido Que me lo despintó Bien feo Y me gusta Este suéter Me gustaba bastante El color Como era Pero como que Se despintó Con otra Otra ropa Miren el color Que agarró Como rosa No sé Así que quedó Tinto De diferentes colores Rosa Y pues El color Original Era este Pero pues Se me manchó Bien feo Y es también De Sara Así que Lo voy a pintar Negro Pero tengo que Comprar el líquido Para ponerlo A pintar Negro Así que Este lo vamos A pintar Y este de aquí También me encanta Demasiado Es un chalequito Es un chalequito Esponjadito De esos como Termales No sé Cómo se le llama Este también Me encanta Demasiado Pero La Maggie Cuando estaba chiquita Me rompió El cierre Lo mordió De aquí Lo dejé En la banca Y ella lo empezó A morder de aquí Y miren Cómo me lo dejó Así que Este lo voy a mandar A arreglar Que le cambien El cierre Nada más Porque si me gusta Mucho Y pues Si me costó carito Así que Este no lo vamos A mandar A donación Y nada de eso Lo vamos a arreglar Así que Por eso los dejé Aparte Porque tengo que Hacer trabajo Con ellos Y ya pues Todo lo demás Ahorita lo voy a empezar A poner en su lugar Pero pues Primero Tengo que organizar Mi closet Ya me iba para mi closet Se me olvidó mostrarles Todo lo que voy a sacar Todos esos suéteres De colores Casi no me los pongo No estoy acostumbrada A usar colores Así tan fuertes Tan encendidos Así que estos Se me van a ir A donación Este Este de pink Está bonito Pero está muy verde Como que No sé No sé si dejármelo O si lo puedo pintar También color negro Pero está bonito Ese color No sé Déjenme lo pienso En este No estoy segura Y todo esto Si ya lo voy a mandar A donación Este también Este también Este también Y otros que van Allá abajo Los voy a mandar A donación Así que Pues eso no lo quiero Ok mis chicas Vamos a platicar Vamos a tomarnos Un break De todo lo que tengo Ya vean Todo el desastre Que tengo Tengo que ir a mi closet Y pues eso es tiempo Es sentarme Y acomodar Todas las cajoneras Tengo muchos cables Que también voy a mandar Muchos cargadores Allá con mi mami Para iPhones Que pues no necesito todos Y otros cables Que se pueden usar Para las tabletas Y para iPhones Tengo mucho de eso repetido Y pues eso También tengo que escogerlo Pero es con calma Porque Dios mío Todo eso estresa horrible Así que pues voy a parar Un ratito Estoy lavando Y ahorita voy a poner La tercera lavadora Si ya sé que lo negro Se está lavando lo blanco Y ahorita voy a poner Unos suéteres a lavar Que estaban sucios Y pues aquí estoy Con mis quehaceres Del ya saben Miren todo lo que tengo ahí Pero bueno Déjenme les platico Lo que está pasando Mis chicas En verdad que pues Estamos ahorita Estresados Estresadas Mi hermana Yo Y pues Recibimos malas noticias Anoche Como eso de las once y media Casi las doce Me habló mi mami Por cámara Y me habló llorando De que se había caído Mis chicas Otra vez se cayó Mi mami Y pues fue en la noche Se cayó No les voy a dar Tanto detalle De cómo pasó Porque pues Se cayó Para que les digo Simplemente se cayó Pero fue de noche O sea Eso pues estuvo más Peor Anduvo caminando Ahí en el rancho Y se cayó En el rancho No en la casa La otra En la casa del rancho Pero mi mami Me habló anoche Llorando Dice Mija Me caí ese rato Ya fui al doctor Me pusieron un vendaje Mientras Para aguantar a mañana A que me saquen una placa Y pues estuvo ahí llorando Mi mami triste Y pues Yo sé Mis chicas Se pone triste Ella de que Porque dice Que por qué le está pasando esto Que ya me quebré mi manita Y otra vez me volví a caer Y pues hace poco Se cayó Y pues ya saben Lo que le pasó de la mano Y se volvió a caer Y bueno Así que estaba bien triste Y mami anoche Me habló Y ahorita en la mañana Le hablé en la mañanita Como a las siete y media Cuando me desperté Y no me contestó Yo me imaginé A lo mejor ya se fue A sacar la placa Al doctor Al hospital Y ahorita acabo de hablar con ella Y pues yo ya sabía Que iba a estar ocupada Toda la mañana Así que ya no le quise marcar Hasta ahorita Y resulta que ahorita Está en el hospital En el mismo hospital Donde le operaron Su manita Su muñeca Está en el mismo hospital Ya le sacaron la placa Y pues resulta que Creo que tiene fracturado No quebrado Creo que dijo Fracturado El tobillo Y que le van a poner Dos plaquitas En el tobillo Y pues que si Va a necesitar operación Y dice que Pensó que le iban a operar Hoy en la noche Pero resulta que Hasta mañana Temprano Le van a hacer Superación de su pie Y pues si Mis chicas Pasando otra vez La misma tragedia Que pasamos Hace como dos meses La caída Que mi mami Tuvo con su mano Y también se fracturó Y tiene plaquita Y le pusieron placa Ahora pasó otra vez Y pues son accidentes O sea yo le digo Mami no te pongas triste Mami Le digo por algo Pasan las cosas No hay que renegar Claro que no Hay que darle como quiera Las gracias a Dios De que uno amanece respirando Amanece bien O sea amanece uno vivo Ya lo demás Los accidentes que te está pasando Pues no hay que renegarlos Hay que pues Darle gracias a Dios Como quiera De que amanecimos respirando Y pues ahorita Está mi mami en el hospital Y se va a quedar ahí Todo el día Hasta mañana Que lo operen Y a lo mejor Hasta mañana Todo el día Otra vez se va a quedar Ahí en el hospital Y le están atendiendo Los mismos enfermeros Que le atendieron Con su muñeca Dice mami Que está el muchacho Hay un enfermero Que conoce mi mami ahí Que pues que conoció Cuando la muñeca Y que le dijo Señora otra vez Usted está aquí Pues que le pasó Si acaba de venir Y pues estuvo malita Y se fue contenta Ya con su muñeca Arregladita Y otra vez Está aquí de regreso Dice mami Ay mi hijo Dice pues me volví a caer Y ya dice el muchacho No se preocupe doñita Dice lo bueno Que no fue una quebrada fea Creo que como les digo Dicen que es una torcedura Así que una No sé como le llama Mi chica Tiene su nombre apropiado Pero yo no sé Así que pues Mi mami está bien Como quiera Está triste Yo sé que se pone triste También nosotros Nos ponemos tristes Por lo que le está pasando Pero como le digo a ella Y le vuelvo a repetir A ella mami No hay que renegar Hay que dar gracias a Dios Que estás viva Hay que dar gracias a Dios Que es una cosita Es un huesito Y hay arreglo Es lo bueno Lo demás pues Lo demás ya Dios dirá Cómo te vas a recuperar Y cómo te vas a sentir Más para adelante Pero no te preocupes Mami échale ganas Mi mami se pone triste Porque ya estábamos Echando planes De cuándo se iba a venir Para acá Que se iba a venir En noviembre Para pasar Thanksgiving El día de la acción De gracias Juntos aquí Y estábamos haciendo Planes para eso Pero lo que le está diciendo El doctor Que si va a tener Que tener mucho reposo Con el tobillo Con el pie Porque ustedes saben Que el pie Es el que nos carga Todo el cuerpo Y pues obvio No va a tener La misma fuerza Nada más Cargar soporte Para todo su cuerpo Con un solo pie Y el otro pues está No está disponible Para ayudar al otro pie Así que le dijo El doctor Que si va a tener Que quedarse en casa Y tener mucho reposo Así que pues Es lo que está pasando Mis chicas Estamos ahora Pues tristes De que mi mami No va a estar aquí Para diciembre Era su deseo De ella Pasar diciembre Con nosotros Y pues resulta Que no se va a poder Y pues esas son Las malas noticias Por este día de hoy Anoche Desde anoche Estaban las malas noticias Anoche me habló Mi mami Como a la medianoche Así que desde anoche Están las malas noticias Pero pues Hay que echarle ganas A la vida Y lo bueno Que hay solución Y gracias a Dios Ella va a estar bien Y pues Después de la operación Va a estar en reposo Ahí en su casita Y que se quede allá Hasta que ella se sienta bien Y pues Muchas gracias Les voy a empezar A agradecer A todas las personitas Que me vayan a dejar Un comentario en este video Acerca de mi mami Muchísimas gracias Por sus bendiciones Por sus oraciones Muchísimas gracias Nos agradecemos de todo corazón Muchísimas gracias Por todo su apoyo Por todas sus oraciones Por querernos Por querernos Por querernos a mamá rosa Por querernos a nosotros Y pues gracias Por todo Todos sus bonitos deseos Hacia nuestra familia Y se agradece De todo corazón Y pues Solamente les quería platicar Porque obvio Como que ustedes Se van a dar cuenta De que mi mami está mal Porque Tenemos que decirles Que no va a venir Y tenemos que explicarles Todo esto De una vez les explico Ahorita que está calientito Y no están Les explicando después Y ya como que ustedes Iban a dar cuenta Ahorita O tarde O después Como que ustedes Iban a dar cuenta De todo lo que le está pasando A mi mami Así que déjenme Termino con esto Mis chicas Voy a hacer espacio En mi closet Para llevarme toda esta ropa Y empacar lo que no me voy a dejar Que lo tengo ahí Abajo Lo voy a poner En una bolsa Para donación Y otras lucitas Que si las puedo mandar A México Las voy a poner En otro lugar Así que pues Déjenme la echocadas Al closet Acabo de salir De bañar Ahorita Y también Acabo de terminar Mi video Ya lo publiqué Le puse la foto Se terminó De subir Y pues ya me toca Y ya llegó La hora de ir A recoger A Wayne A la escuela Así que Me voy a poner Mis cremas Del cuerpo Y para allá Voy mis chicas A recoger A Wayne Y pues Sentí que este día No me duró Para nada Y eso que Luego me vine Del entrenamiento De la clase Luego me vine Para acá Y Sentí que Se me fue bien rápido La mañana Oh, ¿saben qué? Hace rato Ya ni les platiqué También otra cosa Que me acordé Que estábamos Platicando con mi mami De que pues Ella no sabe Cómo vaya a ser Su recuperación De su pie Si va a ser rápida Lenta No sabe Pero yo siento De que De que ella Vaya a venir Por acá en diciembre Yo creo que no Mis chicas No va a poder Se va a suspender Ese viaje De ella Porque ella pensaba Venirse para noviembre Como a mediados De noviembre Para pasar Acción de gracias Aquí con nosotros Pero pues Yo siento que no No se va a poder Y me estaba diciendo Mi mami Pues mija Vas a tener que Que venir tú Para diciembre Y pues obvio Que voy a ir Mis chicas Porque Pues quiero ir a ver A mi mami Para estar allá Con ella Y pues No le ha tocado No quiero decir Buena suerte No quiero hablar De suertes No quiero hablar Así de esa forma No le ha tocado Bien estos últimos Meses En su vida Y pues Le han pasado Muchos accidentes Muy seguiditos Y pues Estábamos platicando De que No tenía planes De yo De ir para diciembre Pero al ver Lo que le pasó Pues es lo que Ya voy a empezar A planear Mi viaje Mis chicas Para ir a ver A mamá Rosa En diciembre Y estar con ella Y pues para que No esté triste Con sus desgracias Digámoslo así Pero pues Son cosas de la vida Mis chicas Así que Rápido Lento No sabemos Mis chicas Así que pues A ver qué pasa Pero de que A lo mejor Hay viaje Para mi pueblo En diciembre Más seguro Que sí Me ando haciendo Recalentado Mis chicas Tengo Comida Del Fin de semana Ay se me está haciendo Agua en la boca Me calenté De este queso blanco Que tiene mariscos Adentro Como jaiba Camarón Y no sé Qué tantos Pescados No sé Qué más tiene adentro Está demasiado bueno Este es del restaurante El Jarocho Y También También me sobró Este pedazo De filete De pescado Y un poquito De arroz Así que me lo quiero comer Porque está rico Huele demasiado bueno Está bueno todavía Este es de hace Domingo Dos días Así que está El pescado todavía Bien rico Y le voy a poner limón Así que esto Es lo que voy a comer Mucho limón A mí me encanta El pescado Con demasiado limón Déjame se los enseño Y me voy a comer Esos pedacitos de pan Con el queso Miren mis chicas Este es mi recalentador Está demasiado bueno El pescado Así que es lo que voy a comer Buen provechito A los que estén comiendo Y pues mi rico queso Con este panito Que tengo acá tostado Ya terminé de comer Ahora sí Ya me voy a mi closet A hacer espacio Para doblar mis suéteres Ya colgué Los que tenían ganchos Y voy a cambiar Mis pijamas Y organizar Dónde voy a poner Cada cosa Porque tengo Mal organizado Y todas las camisitas Que tengo Así como camisitas Sin mangas Las voy a descolgar Porque tenía Todas colgadas Y me quita Mucho espacio Así que las aventé Ahí en el piso Y voy a quitarlas De ganchos Y las voy a doblar Mejor en un cajón Para no tenerlas Todo el espacio Y los ganchos Y los tenía De aquel lado Pero pues de aquel lado Puse mis suéteres Así que Hoy se voy a organizar Es así como se ve La cosa Mis chicas Todos esos cables Ya los voy a sacar Nada más Los estoy dejando Que se amontonen Se amontonan Y pues No necesito Todo ese cablerío Y lo que ya no sirva Pues lo voy a tirar A la basura Y otras cositas Más las voy a Los cables De los iPhones Los voy a mandar Con mi mami Para que ya Ella los use Y pues Este es el cajón Donde quiero poner Estos suéteres De estambre Que no los quiero colgar Estos los voy a poner Un poquito La ventana Porque se me está Metiendo el sol Estos de aquí Los voy a poner Así dobladitos En cajón Y estos también No los voy a colgar Porque se hacen Bien feos De los hombros Se les hacen Como la marca Del gancho Y pues no quiero Que se vean así Cuando me los pongo Así que pues Déjenme organizar Más o menos Acá ya puse Todos mis suéteres Así los voy a dejar Es el espacio Que siempre uso Para poner mis suéteres Y como pueden ver Ya saqué bastantes Y pues yo creo Que esos son Los que más me gustan Son los que más uso Y pues estoy Tratando de sacar Todos los suéteres Viejos Así que pues Voy a empezar A organizar Este espacio De aquí Que está todo bien feo ¡Suscríbete! 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 Ok, mis chicas Ya estoy bien fastidiada Y bien cansada De acomodar Y escoger cables Que eche a la basura Cables que guardé Otras cositas Que separé Ya estoy Pero hasta acá Está el tope De que ya Ya no soporto Más Más descombre Ya no quiero hacer Depluración Ya no quiero hacer Nada de eso Ya no quiero escoger Más cosas Ya colgué Todos mis Suéteres Mis camisas De frío Mis suéteres De frío Y pues ya Estoy hasta acá Al tope Les voy a enseñar Lo que saqué Y lo que es basura Y cosas Que necesito vender Luces Que ya ni las ocupo Ay, disculpen la luz Mis chicas Se ve bien feo Aquí en este closet No me gusta Como se ve la luz Se me descompone Bien feo la cámara Saqué Bastantes cables Tiré cables A la basura Colgué ropa Y les voy a enseñar Todo lo que Nada más me falta Recoger para donación Para donación Y para tirar A la basura Miren mis chicas Estas baterías Son de unas luces Que tengo Aquí atrás Que son estas Estas luces Yo creo que Yo ya no las voy a ocupar Voy a tener que venderlas Estas sombrillas Y lo único Que me voy a dejar Es el aro Este El aro de luz Y ya todo lo demás Lo voy a vender Así que esas pilas Son de De una lámpara Que tengo ahí Cables de otra cosa Y bueno Eso todo lo quiero vender Y también lo que quiero vender Miren todas las cámaras Que tengo aquí Mis chicas Estas cámaras Ya no las ocupo Ya no las necesito Voy a vender Este lente Que es de la marca Sony Voy a vender Voy a vender esta cámara Que es la Sony CB CBE10 Y trae su lente De la cámara Y este lente También le queda A esta cámara Este es para Vlogs Porque es un lente Angular Y trae el Kid Lens Que es este lente Chiquito de aquí Que este no es tan angular Pero también está Pero también está bueno Este lente Viene la cámara Y el lente Y pues esta ya no la uso Es esta de aquí Esta nuevecita El paquete Tiene todo adentro Y trae un lente extra Y este lo voy a vender Aparte también Que como les digo Este con este Es lo mismo Y pero este es para Vlogs Es un lente angular Voy a vender también Mi Canon Esta la M6 Mark 2 Tampoco ya no la utilizo Y también tiene Su lente angular Esta cámara está Súper buena Nada más que pues Ya no estoy usando esta Y ya tiene mucho Que Que la deje de usar Así que también Esto lo voy a vender así La cámara Y el lente Esto todo viene junto Y también lo que voy a vender Mis chicas Es esta cámara Grande Que está grandísima Y pesada Que estas son para Pues fotos profesionales Videos profesionales Y esta la usaba antes Para mis videos de belleza Se acuerdan cuando me sentaba Y me maquillaba Trae la cámara Trae su lente Y también esta Nuevecita de paquete Trae todo Todo lo que ustedes Pueden ver de la foto Todo lo trae en la caja Manual Todo Cable Cuerda Y esta nuevecita De paquete Así que también Esta la voy a vender No sé donde la voy a A vender A publicar A ver si La pongo en Instagram Para venderla Eso también Y aquí tengo Unos lentes Que es para esta cámara Un lente Que es súper bueno Y me costó carísimo Y nada más Lucí un rato Miren trae este micrófono Trae este micrófono Para la cámara Y este lente Que es de Sigma Este me costó Bien caro Y lo compré Para que se mirara La imagen bien bonita Y nada más Lucí un tiempo Y ya no lo Ya no Pues ya no hice videos De En mi otro canal Así que Este también Lo voy a vender Este lente También lo voy a vender Que ese también Es para esta cámara Así que tengo Varias cositas Para vender Y si no lo vendo Por aquí Por mis redes sociales Lo voy a llevar A un lugar Donde Mejor que me puedan Comprar las cámaras Y todo eso De cámaras y lentes A ver si Encuentro un lugar Que me los pueda Yo vender con ellos Porque pues ya no necesito Todo esto Ya no lo necesito Así que Ahí yo les aviso Si lo pongo En Instagram Para que Si alguien está interesado En comprar estas cámaras Les voy a dar Un buen precio Porque pues ya están usados Esta si está nuevecita Pero este ya está usado Este ya está usado Así que Esto si los voy a vender A un buen precio Para ustedes Y esta también No les voy a vender Nada de caro Pero esta si está Nuevecita de paquete Mis chicas Así que este Voy a tratar de sacarle Lo más que se pueda Porque el lente Está nuevecito Y esto está nuevecito Pero si mis chicas Ahí está Esto es lo que voy a vender Y pues la que esté interesada Échenme un grito Por Instagram O por mis redes sociales A la que esté interesada De comprar cámaras Para vlogs O cámaras Para video profesional De que hagas maquillaje O estés sentada En tu casa Esta es la buena Pero bueno Estos cables Donación Basura Basura Esas pilas Son de aquellas cosas Ahí ya tengo todavía Que organizar Ropa que tengo que colgar Y ropa que tengo que poner En su lugar Esta caja De esta cámara Ya no la tengo Y pues Aquel lado Son cables Que voy a mandarle A mi mami Para sus Celulares Y pues aquí ya Está todo bien Acomodado Puse todas las cosas De cables Que si necesito Ahí en esa En esa cajita De aquí Y pues ya terminé Me voy a tomar un break Ya me cansé Estoy bien fastidiada Esto lo voy a recoger Ya mañana Porque ahorita Ya no quiero Ya no quiero saber Nada de esto En verdad que si Me entretuve muchísimo Estar limpiando Todo el basurero Que tenía Ya mañana Pongo esto Para donación Y todas las cosas Para la basura Lo que tengo que tirar La basura La basura Y lo que tengo que Dar a donación Pues lo pongo En otra bolsa Así que pues ya terminé De acomodar Más o menos Mañana la seguimos Y para acabarla Todavía tengo ropa Que doblar Y colgar En su lugar Esa es la ropa Que lavé el día de hoy Y pues todavía Me falta ese último Que hacer Y es todo Y es todo Y ya no hago nada Así que pues Sí mis chicas Voy a cerrar las ventanas Porque pues ya es de noche Y ya cuando prendo La luz aquí Pues ya se ve De afuera De afuera para adentro Ya se ve todo bien Y por eso pues necesito Cerrar ventanas Así que ahorita Como de esa ropita Que pues casi Se ve que no es mucha Bueno no es mucha Miren Es poquita ropa Que tengo que poner En su lugar Y pues ahorita Lo voy a hacer Pero sí mis chicas Yo creo que aquí Ya me voy a despedir Ya estoy bien fastidiada Y estoy cansada Ya no quiero hacer Nada más Más que esto Me lo voy a echar A la fuerza Porque pues de que Tengo ganas No tengo ganas Pero pues ya es El último Que voy a hacer Y pues aquí Ya me voy a despedir Nos vemos mañana Si Dios quiere Los quiero mucho Con todo mi corazón Y pues al rato Digo mañana Ya les diré Cómo sigue mamá Rosa Mañana la van a operar Y pues ojalá Dios quiera Que todo salga bien No se complique nada Y pues ya Yo mañana les cuento Cómo le fue a mi mami Así que pues Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este día Nos vemos En el siguiente videíto Si Dios quiere Los quiero mucho Con todo mi corazón Y pues por aquí Los veo nuevamente En el siguiente video Bye Na 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 Gracias por ver el video.